El gobierno de Jalisco y la UDG presentan Plan Radar Jalisco Sistema de Detección Activa COVID-19, que permitirá hacer más de 500 pruebas diarias en al menos cuatro laboratorios. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no descarta que se realice el cierre de la frontera con Nayarit. Pemex detecta 13 casos sospechosos de COVID-19 en Plataforma Petrolera de Ciudad del Carmen Campeche. El gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara presentaron el Plan Radar Jalisco Sistema de Detección Activa COVID-19. Este es un modelo proactivo. No se esperará a que los pacientes vayan a las instituciones de salud para diagnosticarlos, sino que se irá a buscarlos. Se contempla realizar más de 500 pruebas diarias en tres laboratorios que fueron certificados por la UDG, a lo que se suma el laboratorio privado de la UPD, avalado por el INDRE, que puede hacer 60 pruebas al día. Este nuevo sistema desarrollado por un grupo de epidemiólogos de la Universidad de Guadalajara incluye dos call centers que brindarán atención las 24 horas. También habrá dos módulos de atención itinerantes de la Secretaría de Salud en Jalisco y 53 vehículos. Para realizar esta labor se contará con un equipo de trabajo de 443 personas, entre brigadistas voluntarios de la UDG y personal de la Secretaría de Salud. La Universidad de Guadalajara para 5.000 pruebas está haciendo una inversión de 21 millones y el gobierno de Jalisco para 7.000 pruebas PCR una inversión de 25 millones de pesos. Esto es un total de 47 millones de pesos, que si lo dividimos entre el número de pruebas haciendo un cálculo así muy rápido, pues nos da un costo promedio de estas pruebas ya totalizado de 3.931 pesos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no descarta que se cierre la frontera con Nayarit tal como lo pretende hacer su homólogo Nayarit, Antonio Echevarría. Por ello tendrán que recorrer el filtro sanitario ubicado en Jarretaderas. A través de un convenio con el Issste que se firmará estos días, el Hospital General de Zapopan será un nosocomio libre de COVID-19 para convertirse al 100% en un hospital materno infantil. Es decir, todas las pacientes embarazadas y los servicios de partos de las derechohabientes del Issste se trasladarán al hospitalito ya que el Valentín Gómez Farías tendrá su reconversión. Lo anterior fue informado por el director del Hospital General de Zapopan, Salvador García. El mismo acuerdo con el Issste es que el Issste se va a convertir en un hospital 100% COVID. Por ende, ya en el mismo acuerdo, nosotros cuando tengamos un paciente que nos van a llegar, vamos a tratar y vamos a poner toda la difusión para intentar contaminar el hospitalito de que aquí no vamos a tener pacientes COVID. Pero si nos llega alguno, porque puede suceder, en el área de urgencias tenemos una específica detención de enfermedades respiratorias donde ese paciente se le preferirá al Issste. Virginia y Alejandro laboran en los hospitales y clínicas de Jalisco y se enfrentan todos los días al COVID-19. Ella es jefa de enfermeras de los servicios de salud de Zapopan y él es uno de los enfermeros del área de urgencias del llamado hospitalito. Los dos trabajadores de la salud que hablaron a Cuadratín Jalisco en nombre de los demás que arriesgan su vida en unidades hospitalarias de Zapopan piden ser protegidos para trabajar por los demás. Virginia Ortiz decidió dejar a su hijo y a su esposo para protegerlos. Recalcó que los ama, pero también ama su trabajo. En este momento yo me encuentro en la de mi familia. Tengo un hijo, tengo un esposo, con los cuales yo decidí y les pedí que aprovechando que el niño no tendría que ir a la escuela, se fueran de casa porque mi labor es estar en supervisión en todas las unidades. Tengo contacto constante con mi personal en los servicios y pues bueno, preferí por el momento que estuvieran allá. Petróleos Mexicanos informa que detectó 13 casos sospechosos de COVID-19 en la plataforma Abcatun A en Ciudad del Carmen, Capeche. Se indicó que el pasado 11 de abril se practicaron 31 exámenes médicos a igual número de trabajadores, de los cuales 13 se definieron como casos sospechosos. Se enfatizó que ya se reforzaron las medidas de sanitización en áreas comunes. Los deportes con Luis Miguel Ruiz Es oficial, los dueños del balón en México deciden que en la Liga de Ascenso no existe más, por lo que el último torneo se cancela sin definir al campeón para dar paso a la creación de la nueva Liga de Desarrollo, la cual aún no tiene formato, pero tendrá un lapso de 5 años sin ascenso ni descenso con elementos sub-23. La Liga MX no tiene fecha de reanudación, pues si bien se tenía previsto que fuese a finales de mayo, luego de la reunión con la Secretaría de Salud, esa opción es poco probable debido a que no existen condiciones para que el balón vuelva a rodar, por lo que sería hasta julio, y si no es que hasta agosto, por lo que varios clubes ya comienzan a resignarse. Luis Miguel Ruiz, Cuadratín Jalisco. En espectáculos, varios artistas, entre ellos Carlos Vives, Luis Fonsi, Diego Torres y Maluma, respondieron al llamado de Disney para cantar el jueves separados, pero juntos. Los participantes desde sus hogares compartirán canciones y mensajes de aliento para seguir cuidándonos juntos y en nuestras casas, en este momento de crisis sanitaria por los casos de coronavirus. El concierto se transmitirá en toda Latinoamérica, en simultáneo en Disney Channel, Disney Junior y National Geographic. Reportó Laura Yaneta Aguilar, Cuadratín Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!